Tengo aquí en esta mesa, hablando de comunicación terrestre, déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo a Verónica Romero Hernández Ceras, gerente comercial de Suzuki aquí en el puerto de Acapulco. Me da gusto saludarte, Verónica, bienvenida. Hola, Marco, muchísimas gracias otra vez, me da muchísimo gusto estar aquí y pues bueno, con las noticias de Suzuki Acapulco. Así es, tienes siempre noticias importantes, gracias por acompañarnos. Suzuki, una marca reconocida, prestigiada a nivel mundial, que siempre tiene una tecnología muy avanzada, pláticanos. Bueno, pues qué te puedo decir de Suzuki, es una marca ya de muchísimos años, más de 100 años en el mercado, a nivel nacional, a nivel mundial. Es importante remarcar que Suzuki es una marca comprometida, día a día en el tema de los motores con el ahorro de combustible, que sin duda nos posiciona como una de las marcas más fuertes en eso. Sí, era una marca que hace unos años no existía, sin embargo, de un tiempo a la fecha logró involucrarse, se metió, se metió y logró formar parte del gusto nacional, ¿no? Así es, de todo el gusto de los mexicanos y pues, ¿cómo no serlo, no? Si ahorita ya estamos contando con unidades en las cuales pues es, van a un mercado específico, familias pequeñas, familias grandes, gente que viaja con sus mascotas inclusive y ha colocado a la marca en esa preferencia. Ya, para ejecutivos, entiendo, para jóvenes, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Para ver esta gama y este abanico, tengo entendido que hay unas caravanas preparadas, platicamos. Sí, invitamos a toda la gente que nos está viendo y escuchando a que pues nos acompañen estas caravanas que vamos a estar haciendo ya sea aquí en Acapulco y en Chilpancingo. ¿Cuándo es la de Acapulco y cuándo la de Chilpancingo? ¿De qué hora a qué hora y cuál será el recorrido? Ok, bueno, en Chilpancingo los vamos a esperar este viernes 14, en Chilpancingo vamos a empezar alrededor de las 9 de la mañana por las vías principales de Chilpancingo para que la gente conozca un poquito más la marca y pues acerque, vea los automóviles, vamos a llevar sorpresas en esa caravana. Entonces, bueno, los invitamos y en Acapulco, precisamente el día sábado 15, vamos a empezar alrededor de las 10 de la mañana por las principales zonas de nuestro puerto, igual los invitamos para que se acerquen, para que pidan su cotización, pidan su prueba de manejo, que de eso se trata. Se puede. Claro. Se puede, entonces se saca la cita y se puede ir a la agencia para poder probar uno de estos vehículos. Que se unan y los llevamos paseando ahí en la caravana. Entonces, es el viernes a las 9 de la mañana en Chilpancingo, ¿verdad? Así es. En las principales calles de avenidas y el sábado en Acapulco desde las 10, partiendo de dónde me dijiste, Verónica? Partiendo, salimos prácticamente de la agencia y vamos a ir por las vías principales, tocando ahí Costera, área de Cotemo. Bajando Farallón, entonces, pues ustedes están en Farallón, ¿sí? Correcto, así es. Bien, y llegan hasta la Costera Medial Alemán y de ahí se van a hacer. Regresamos a la agencia. Muy bien, bueno, pues yo creo que vale la pena que usted pueda apreciar esta caravana para que vea el abanico de oportunidades que tiene Suzuki. Pero eso no es todo. Por eso, también están hablando ustedes de algo que se llama un check-up. Correcto. Platícanos de qué se trata el check-up. Bueno, el check-up ahora es para nuestra gente de Chilpancingo, queremos consentirlos, tenemos muchísimos clientes en Chilpancingo y queremos llegar hasta ellos y, pues, atender sus unidades como se merecen. Entonces, en este check-up no solamente recibimos las unidades propiamente de Suzuki, va a ser multimarca, en la cual, pues, vamos a ofrecer un diagnóstico lavado y aspirado completamente gratis. Es un chequeo general, ¿no? Como el que le hacen al ser humano, ¿verdad? Es correcto, es correcto. En este caso, a los que ya cuentan con un Suzuki. Sí, 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 que lo lleven, que lo lleven y vamos a tener descuento en accesorios. Vamos a dar obsequios para las primeras personas que lleguen a este check-up. Ya hay una lista de citados, pero por favor, marquen al teléfono de la agencia para generar una cita. Es el 484-33-77. 484-33-77, muy fácil. Esto es en Chilpancingo. Correcto, vamos a hacer el check-up en Chilpancingo. Ya tuvimos en Acapulco, vamos a hacer una segunda edición en Acapulco, les estaremos avisando. Bueno, pues, ahí están los números telefónicos para que usted, pues, marque y, pues, saque alguna cita, le hagan el check-up de su Suzuki y de una vez vaya viendo también una nueva alternativa, ¿no? Claro, una nueva alternativa, es correcto. ¿Dónde están ubicados aquí en Chilpancingo, Verónica? Aquí en Acapulco estamos en Avenida Farallón, atrás de una tienda comercial y también estamos en el interior de una plaza muy conocida, no sé por mencionar el nombre, que ya nos ubican ahí en Galerías Acapulco. No, esa no. Y en Chilpancingo estamos... Bueno, estás atrás de Soriana, ¿verdad? Estamos atrás de Mega Comercial Mexicana. Bien, esa es atrás de Mega Comercial Mexicana en Farallón. En Farallón, es correcto. Y estamos en Galerías Acapulco también y en Chilpancingo nos encuentran en Plaza Las Palmas, ubicada enfrente de la Universidad Autónoma y también en Galerías Chilpancingo. En Galerías Chilpancingo. Así es. Bueno, pues, yo creo que ahí están, son los puntos de encuentro justamente para que usted se acerque con Suzuki y conozca más de esta amplia gama de deportes, además de la caravana, ¿verdad? Además de las caravanas, el check-up y, pues, bueno, festejando a los papás para que se den ese gusto y, bueno, pues, salgan manejando su próximo Suzuki. Bien, número telefónico nuevamente, por favor, para citas de entrada, ya se pueden sacar alguna cita. Correcto, 484-33-77. ¿Redes sociales? Correcto, es Suzuki Acapulco JMC, tenemos también en el Instagram y también la cuenta de Twitter. Bueno, pues, ahí está, yo creo que es una oportunidad de acercarse a nuestros amigos de Suzuki y aproveche, por supuesto, esta oportunidad. Si no conoce la gama, bueno, pues, es el momento. Claro, los invitamos a todos y, bueno, los esperamos en las caravanas y en el check-up de Chilpancingo, allá nos vemos. Bienvenida. Al contrario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy pendientes, Verónica Romero Hernández, exgerente comercial de Suzuki aquí en el estado de Guerrero. Pausa y volvemos.